Ahí estoy grabando. Entonces, para que quede grabado, representación punto flotante. Para que se entienda esto, tenemos que entender qué fue lo que vimos el martes, qué fue los enteros. Bueno, eso por detrás, en una categoría más grande, esto pertenece a la categoría de punto fijo, de los números representados como punto fijo. Bueno, entonces, si nosotros hubiésemos seguido en ese paradigma de punto fijo, también se puede usar esta representación para números fraccionarios y suele conocerse como Fixed Point. Ustedes pueden googlear en internet, si quieren, Fixed Point Number, y probablemente se referirá a la versión fraccionaria que tiene más sentido considerarlo. Y para que al menos entienda, un ejemplo, si usted tiene números con 8 bits, entonces un Fixed Point sería dejar arbitrariamente una división, pero fija, una repartija fija, como un diseño, a nivel de diseño. Entonces, es decir, 4 bits para la parte entera, 4 bits para la parte de los dígitos fraccionarios, y sería. Y ahí ver cuáles son todos los números que yo puedo representar con eso. Entonces, lo bueno, ¿qué sería lo bueno de este diseño? A ver, porque abajo sale lo malo, pero ¿qué creen que es lo bueno de este diseño? ¿Alguna idea de aspecto bueno? Si ustedes estuvieran construyendo un procesador, y de repente les dicen que hagan Fixed Point. Lo bueno en realidad, quizás si es que no estaban tan seguros de opinar, lo bueno en realidad es su simpleza. Yo creo que yo podría irme por ahí. Así, personalmente, yo diría su simpleza, que podría llevar a que las operaciones sean más rápidas, en general. Sumar, multiplicar, restar, dividir. Quizás todo podría realizarse de manera más rápida, ya que está todo como más estáticamente diseñado. Entonces, cuando las cosas están más estáticamente diseñadas, cuando son menos dinámicas, tienen menos partes dinámicas, usualmente los procesos que se pueden hacer en esas estructuras pueden llegar a ser muy eficientes. Sin embargo, esto tiene dos limitaciones grandes, que es que no se pueden representar números ni muy grandes, ni muy pequeños. Y ahí está el problema. Entonces, ¿por qué no se pueden representar números muy pequeños viendo el ejemplo? ¿Por qué creen ustedes, chicos? ¿Cómo tendría que ser un número pequeño, eh? Como para el formato binario. Tendría que tener harto bits después del punto. Correcto, sí. ¿Y dónde deberían estar los unos, como para un número pequeño? ¿Los unos en la parte del fraccionario? Digamos, el número más pequeño posible, de hecho, en ese formato, ¿cuál sería el número más pequeño posible? A ver. El más cercano a cero. En el ejemplo de 8 bits. Obviamente sin considerar cero. ¿Considerar más pequeño? A ver, yo voy a tomar un... Yo voy a tomar a alguien al azar. A ver, si aquí... Pueden decir lo que creen nomás, si también está bien. A ver... Abraham. Abraham. ¿Cuál corta el número más pequeño de esta cadena? ¿Cero como cero uno? O cero 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 uno. El segundo. Me quedo con tu segunda respuesta. Cero 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 uno. En la parte fraccionaria. Entonces, en el fondo es el número más pequeño. ¿Ya? Es muy parecido a, como si hubiese hecho la pregunta, el número más pequeño en decimal. ¿Cierto? Entonces, cero en la parte entera y un dígito significativo en la parte más derecha. Del extremo derecho de la parte fraccionaria. Y ese sería el número más pequeño. Entonces, cualquier número que necesite tener un uno como más pequeño que eso, o sea, un uno posterior a eso, no le da el ancho en los bits. Entonces, no lo puede representar. O sea, se queda corto de números pequeños a partir de cierto punto. Y lo mismo va a pasar que se va a quedar corto de números grandes si nos vamos para el otro lado, para la izquierda. ¿No es cierto? Entonces, los límites están como muy rígidos cuando puede sonar súper normal dado que estuvimos trabajando en lo entero. Pero nos vamos a empezar a dar cuenta que en los flotantes, cuando empezamos a representar números con flexiones, quizás no nos conviene trabajar de esta manera. Y la otra limitante que tiene es que tiene que ver con lo mismo en el fondo. Es que debido a los truncamientos que podrían haber y todo, la parte fraccionaria de un cociente se podría perder. Y eso es como consecuencia de la limitación básicamente. vamos a avanzar. Veamos que y ahí. Entonces, bueno, dicho esto, optamos mejor por una representación más elaborada y es la que todos conocemos por nombre, seguro, que es punto flotante. El famoso punto flotante. ¿Ok? Y y bueno, el punto flotante quizás como para que nos hagamos una idea así súper concreta de lo que es punto flotante. Vamos a a ver, voy a hacer un pequeño holamundo aquí. Entonces, si ustedes tienen su programita, ¿Ok? Su típico programa en C o C más más. Entonces, ustedes cuando definen una variable entera, ustedes ahí están usando el entero en fondo de de 32 bits. ¿Ok? Que por defecto hoy en día es 32 bits. Ustedes dicen entero y por defecto eso es 32 bits en la mayoría de los lenguajes. y luego cada variable que ustedes definan como float el float siempre se acompaña con una F. Si ustedes quieren realmente así como realmente decir que es un float o sea, un float de 32 bits lo tienen que poner una F. Ahí vamos a aclarar un poquito ese detalle. Después, lo que pasa es que en la teoría y en la práctica hay como que los nombres se refieren todo a lo mismo. O sea, todos van bien alineados, digamos, consistente, pero al detalle fino uno podría confundirse un poco. Tenemos el double. ¿Ok? ¿Han ocupado double en algo? ¿Sueles no ocupar double o no tanto? ¿En las tareas, programas que hacen de repente? Sí, a veces. ¿Sí? Vale. ¿Por qué alguien querría ocupar double en vez de float? ¿O al revés? ¿Por qué alguien querría ocupar float en vez de double? No sé si hay una idea. ¿Un double? Hay una cantidad de bits que te entrega como la parte de Simón. No alcanzas a escuchar bien Tomás. A ver, de nuevo, ahora sí. Como es que la parte decimal es más grande o más chica dependiendo si es que double o float como que te da más información en ese sentido. Correcto, sí. Lo que dice Tomás es súper importante. Entonces, ¿por qué uno querría ocupar double y no float? Y de hecho, así como la dirección en mejoría va así. como de hecho vamos a poner al tiro acá que estos son 32 bits para representar un número con parte fraccionaria y en double tenemos 64 bits, el doble de bits. Recordemos algo que les he dicho hartas veces que el doble de bits no significa que puede representar el doble de números sino que puede representar una cantidad enorme enorme más de números. Órdenes de magnitud. Entonces, ¿por qué uno no querría usar double? Porque los valores numéricos se vuelven más precisos y significativamente más precisos. Es un cambio notorio. Entonces, ¿qué suele pasar? Y de hecho, quizás un montón de cosas le van a empezar a hacer sentido ahora. Los videojuegos, el arte computacional, llamémoslo así, como todo lo que sea de resultados que los va a apreciar relojes humanos, finalmente, efectos en video, multimedia, películas incluso, todo eso puede bastar con 32 bits, pero yo le agregaría, esa es como la frase que uno podría encontrar en un libro, hasta ahí, pero yo le agregaría personalmente que es hasta ahora. Todo eso podría bastar hasta hoy en día. Y yo creo que va a llegar un momento, un momento hasta que el juego más inofensivo va a querer usar 64 bits. Porque no es una prohibición, sino que simplemente se usa 32 porque hoy en día 32 bits anda más rápido que 64 bits en algunos tipos de procesadores, como en las tarjetas gráficas. Eso es como lo usual. Pero eso no es porque sea como una limitante así tan teórica, es como una, más que todo, la limitante la recibimos por una decisión de las personas que construyeron los procesadores. O sea, si las personas hubiesen decidido que mejor todas las unidades de procesamiento, todos los cores chiquititos que tienen las tarjetas, fueran de 64 bits, de un inicio, tendríamos todos 64 bits hasta los videojuegos. Estos 64 bits de operaciones aritméticas. Entonces, volviendo un poquito al tema de por cuándo querer ocupar una u otra, 32 bits basta hoy en día así en muchos escenarios con todo lo que tiene que ver al final con una percepción más humana. Sí o sí. ¿Ok? Hasta música incluso. Y 64 bits, ya lo que serían las variables de tipo double, casi siempre los lenguajes van a estar expresados con el tipo de datos double, esas tienen importancia en la ciencia, tienen importancia cuando el resultado va a pasar por quizás un análisis estadístico o va a ser recibido por otro programa o van a sacar un gráfico que tiene que ser pero así milimétricamente preciso ¿no es cierto? O porque los mismos resultados son input y esto es súper común que en una simulación científica ustedes simulan supongamos que ustedes están simulando un fluido o una ecuación diferencial ustedes simulan el dominio digamos las partículas o el espacio que está discretizado y resulta que el resultado de todos los valores va a ser el input para el siguiente instante de tiempo porque muchas simulaciones se trata de llevar virtualmente un sistema en el tiempo es como emularlo en el tiempo ¿qué le pasaría a una cosa si estuviera con estas condiciones iniciales y lo hecho a andar? entonces supongan tuvieran agua y un recipiente a 100 grados y esa es la condición inicial agua a temperatura ambiente recipiente a 100 grados ustedes saben que se va a poner a hervir inmediatamente sería como cuando cae agua en un calefactor pero eso se echa a simular se verían todos los instantes de tiempo mientras el agua empieza a evaporarse hasta que se evapora y esos cálculos necesitan que el resultado del instante de tiempo anterior sea el input para el resultado del instante de tiempo actual y así para futuro ok así que ambos son súper importantes ambos son súper importantes por supuesto que si no estuviese la restricción de velocidad hoy en día ocuparíamos todo en 64 bits pero también si no estuviese ojo que hay otra restricción que también emerge que no la he mencionado ¿cuál podría ser? una que no la he tocado pero hay otro tema que podría ser restricción al pasar de una a otra ¿cuál podría ser? a ver a ver Jaira Jaira ¿cuál crees tú que podría ser una una consideración adicional que habría que tener? no se me ocurre profe no sé mira por el lado de la velocidad yo ya lo cubrí como el lado de tiempo tiempo tomado ¿qué otro aspecto uno usualmente considera? y esto es como algo súper así generalizado casi para todos los desafíos computacionales es como que lo que sea tiempo y qué más cuando uno ve como el rendimiento de un programa etcétera uno siempre ve como tiempo y algo más esto yo lo digo en el contexto de que cuando ya el programa es correcto entonces ya ya pasó por la fase que es correcto digamos ya se sabe funciona bien y todo pero ahora uno quiere como que cuando uno quiere mejorar algo que ya está correcto ¿en qué aspectos uno lo puede mejorar? digamos tiempo y qué más podría ser memoria usada correcto memoria usada sí entonces ustedes llegarían a lo mismo o sea si ustedes estén haciendo un programa con flotantes y llegan hasta cierto N así como ya llego a un N de 500 millones me gasto toda la memoria RAM y resulta que de repente dicen ya voy a pasar a mejor a double 64 bits porque resulta que los resultados son con más decimales anda todo anda todo más preciso pero resulta que 64 bits es el doble de uso de memoria por cada número cada número ahora usa el doble de memoria entonces ustedes ya no podrían ejecutar ese tamaño de problema tendrían que bajar a la mitad entonces esa es otra limitante la memoria cada vez que subimos en bits recuerden que también estamos subiendo un uso de memoria dado el mismo N en el fondo si estuvieramos manteniendo el N así que esa consideración siempre es importante esas dos en general tiempo 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 memoria y bueno en el caso de float tenemos también lo que es precisión numérica que en realidad cuando ustedes ocupan float o double ningún resultado es como 100% correcto eso igual tiene que ser lo antemano siempre son aproximaciones entonces pasar de float a double lo que hace también es mejorar esa aproximación o más correcto es llamarla la precisión precisión numérica esa es en realidad la palabra vale eso eso bueno aquí voy a notar que esto es 32 bit como para que es igual es 32 bit ahí ok ah bueno acá este comentario estas son 64 bit y ¿se sabe en algún otro número de 64 bit? que no sea con decimales el long correcto el long ¿cierto? entonces long d eso es entero ok es números enteros entonces ahí se puede poner un número bastante grande por ejemplo eso no no entraría en un entero la variable a no podría valer eso pero la variable d no tiene ningún problema en valer eso ok entonces ahí eso como referencia como para que lo conecten con la programación que en el fondo lo que estamos viendo tiene impacto directo en cuando hacemos programas saber un poquito más lo que lo que va a pasar cuando definamos ciertos programas y y ver si cumple con nuestras expectativas o no en lo que queremos obtener como resultado ya sigamos avanzando porque hay varios dibujos que que importantes si tienen dudas chicos vayan vayan comentando no más en el camino entonces de hecho si no sé si tengamos tiempo pero hay un experimento súper interesante que podríamos hacer después como para conectarlo aquí está el este es como un formato estándar de cómo es un un número en punto flotante sus bits entonces ahora vamos a darnos cuenta de que hay un cambio importante con respecto a la representación que teníamos de los enteros y este este cambio es que ahora dado una cadena de bits que sería el largo o sea esta cadena de bits tomela como la palabra la palabra de 32 bits que va a representar un número ahora esta palabra se estructura en regiones si se dan cuenta hay regiones que son para el exponente como esta de aquí que son 8 bits y hay una región que es para el significando el significando se refiere un poco a los como a los bits que hay para la parte fraccionaria ok para todo lo que viene después del punto en el fondo y después tenemos un bit reservado para el signo entonces si se dan cuenta lo que se hace es que es como si tuvieran como una pizarra alargada y ustedes van dividiendo y reservando regiones porque después las van a interpretar siguiendo algún estándar en este caso el estándar del número punto flotante entonces ¿cuál es lo interesante? que el número no lo vamos a representar de manera tan plana sino que lo vamos a representar como como representamos un poco la notación científica ok que es como un entero ya una mantiza o significando ya una base y un exponente entonces tal cual como está aquí así por lo tanto un número como este que sería como 1.1010 0.01 0.01 por 2 elevado a este exponente bastante grande se transforma en este número o sea esto es como lo que va a guardar el computador en el fondo va a dejar el exponente acá ok ahora si se dan cuenta el exponente quedó como como un poquito distinto ya yo les voy a contar por qué el 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 0 quedó como refiriéndose que es positivo ya los negativos van quedando como 1 ese bit y el resto vendría a ser esta parte de acá tal cual es como copiado y pegado si se fijan es tal cual no sé ahí está 10 100 1 o sea no 10 1001 la misma secuencia de 1 y 0 y ese número en en decimal ok como para para ver qué número sería sería más o menos este número aquí 1.63 por 2 elevado a 20 y después está la versión negativa la versión con exponente negativo y la versión con negativo y con exponente negativo como las combinaciones que podrían haber y cómo va cambiando fíjense cómo va cambiando el exponente cuando el exponente es negativo cuando el exponente o sea cuando si se dan cuenta tanto como para negativo y positivo el exponente no no corresponde al que está acá y eso ¿por qué? es porque el exponente si se dan cuenta acá dice que es un exponente sesgado vías es como sesgo entonces es un exponente sesgado ¿qué significa eso? que el exponente recuerden o sea en punto flotante el exponente tiene que cubrir un rango que es como de exponentes positivos y exponentes negativos ok o sea tiene supongamos un ejemplo tendría que permitir como números como 2 elevado a 8 así como desde 1 a 8 por ejemplo 2 elevado a 1 a 2 a 3 a 4 hasta 8 como también permitir 2 elevado a menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 hasta menos 8 y y el vías lo que es el vías en el fondo es que los bits del exponente son números que van del 0 al del 1 al 16 o del 0 al 15 si queremos ser más precisos y se le resta un valor fijo para dejarlo centrado en positivo en un rango positivo y negativo en este caso se le restaría 8 ok y y ahí quedaba y ahí calza eso y calzan los exponentes ok no es necesario entrar en tanto detalle es más es más como una necesidad en la en la máquina nomás de tener que hacer eso no es como tanto una idea así como que va a traer beneficios sino que yo creo que es más una adaptación entonces el significando concentrémonos en esta parte por ahora que tiene este es un ejemplo que lo vamos a volver a ver que es como 32 bits se estructuran para representar un número con decimales ok entonces 32 bits recuerden que es el float y que está ahí entonces el significando que también conocido como mantiza corresponde a los bits para representar la parte fraccionaria ok es la porción final de la palabra y cualquier esto es importante igual es importante saber que cualquier flotante puede ser expresado de muchas formas entonces tenemos que el 0.110 podría ser por 2 elevado a 5 un número arbitrario que estamos inventando por supuesto que sabemos que va a ser equivalente a ese número a esa expresión entonces hay muchas maneras de representar un número cuando lo anotamos en la forma con base exponente ok y y aquí viene el aquí viene el nombre punto flotante porque es punto flotante porque ese punto puede de cierta manera como conceptualmente ese punto se va como que va está flotando como que no está fijo se puede trasladar se traslada porque si uno hace un cambio exponente y quiere mantener el mismo número entonces tiene que obviamente compensarlo con un cambio en el lugar del punto ¿se entiende? de ahí viene el nombre punto flotante y eso por supuesto que se combina también con el querer normalizar estos números entonces normalizar estos números significa dejar el primer uno que aparece el primer uno en fondo del número dejarlo como en la parte entera eso es normalizarlo ¿se acuerdan un poco? ustedes seguro que usan notación científica en sus ramos de ciencias básicas han tenido que usar notación científica entonces ¿cuál es la regla principal de notación científica? digamos ¿qué es lo que hay que obedecer? como para que un número sea en notación científica versus otro que no está en notación científica ¿lo tuvieron que usar en física en algo? a ver si lo usamos en física vale recuerdan bien en qué consiste ¿no? no recuerdo bien las reglas pero me parece que empezó o sea tenía que empezar con un con un número antes del punto sí sí es la misma idea en la notación científica de cierta manera es como normalizar el número pero están trabajando en base 10 es la misma idea es dejar un dígito significativo que no sea 0 por supuesto para que tenga valor lo dejan adelante del punto pero ese dígito tiene que ser uno solo del 0 al 9 o sea del 1 al 9 ¿ya? no puede ser 10 porque si es 10 entonces ya tienen dos dígitos y tienen que en verdad sería el 1 el que debería quedar siempre es como el primer dígito y después acomodan acomodan todo el resto con el exponente que correspondería para compensar esos movimientos ¿no es cierto? es la misma idea exactamente lo mismo y el punto flotante generalmente trabaja normalizado entonces ¿qué es lo que hace? que como que gana un beat como que tiene un beat gratis y eso es bien es como bien curioso al asumir que va a estar normalizado asume que va a partir con un 1 siempre entonces no lo guarda no guarda el 1 sino que se ahorra un beat entonces entonces de cierta manera eso como que hace sentido de por qué tiene 23 y uno pensaría ¿y por qué no tuvo 24? que es como un número más cuadradito ¿no es cierto? que es como 8 por 3 24 más como en la onda binaria igual tiene que ver un poquito con eso y este dibujo que me disculpo por el de abajo que se ve tan feo pero saben que traté de editarlo pero está como medio malo está como mal no sé si es el libre office que como que lo interpreta mal pero acá esta imagen es súper importante porque lo que tenemos es que arriba tenemos una comparativa en cómo serían los números representados en complemento 2 que sería la clase del Marte enteros versus números puntos flotantes entonces en complemento 2 tenemos un rango que es bastante macizo ya vémoslo así como macizo está completamente rellenado desde 0 hasta el límite superior y desde 0 hasta el límite inferior ¿ok? y recordemos que complemento 2 llegaba hasta 1 menos porque el valor extremo recuerdan que coincidía si le hacíamos complemento dábamos vuelta había como una ambigüedad pero en números puntos flotantes este esquema cambia bastante porque tenemos una tremenda diferencia que es que si volvemos atrás en complemento 2 tenemos solamente la posibilidad de tener overflow nada más que overflow ¿ok? y el overflow puede ser positivo que es salirse para acá o puede ser negativo ¿ya? overflow negativo que sería salirse por acá pasarse en el fondo sin embargo en punto flotante se introduce un nuevo concepto que se llama underflow ¿ok? ¿qué significa underflow? significa que existe una región en el formato punto flotante y de hecho eso existe cuando ustedes programan existe para que lo sepan existe una región que no la puede cubrir el número que es una región entre un número muy pequeño y 0 es un espacio que queda ¿ok? es un espacio que queda tanto como es simétrico queda tanto una porción para el lado negativo como para el lado positivo y este espacio el número flotante no puede simplemente representarlo tiene problemas ¿ok? y y de la misma manera ¿ok? va a tener problemas con un overflow positivo y con un overflow negativo entonces juntando todo esto tenemos que los números punto flotante son simplemente dos rangos de números un rango está en un espacio negativo y otro rango está en un espacio positivo y ambos están rodeados por overflow y underflow ¿ok? estas líneas tachadas para mí que se desconfiguraron pero querían yo creo que trataban de pintar esta parte de aquí con la que estoy moviendo con el mouse esa debe haber estado pintada y después la de acá pintada que es donde están los números los números valios y bueno acá también tenemos el máximo valor que se puede representar en punto flotante que está acá abajo ese de ahí ¿ok? que correspondería en el fondo a claro en el fondo corresponde al máximo valor ¿ya? este es como el máximo valor que se puede representar en la cadena de bits del significando ese ese de ahí 2 menos 2 elevado a menos 23 ¿ok? y ese número tiene que ver ese no se entiende al comienzo puede que no se entienda mucho pero tiene que ver con esto fíjense esto chicos ¿qué pasa si ustedes tienen el significando recuerden que es un 1 con decimales pero o sea con valores fraccionarios binarios no voy a decir decimales para no confundirlos con eso y piensen cuál es el cómo sería el número más grande que pueden representar en este formato a ver así como la idea así el el número me refiero a esta parte no más cuál es el significando más grande que pueden representar a eso me refería a ver a ver José José si estás por ahí José Manuel ¿cuál cree? o algo o alguien a ver alguien si tiene una idea dejo que cualquiera pueda opinar ¿alguno que quisiera ayudar a José? pero vayámonos sí José mira de nuevo mira ¿qué número? o sea vámonos a los extremos mira ¿cuál sería como el número más bajo que podríamos proponer aquí en esta secuencia ahí esa de ahí el número más bajo piensa que es ese mismo largo están diciendo que sólo ese largo ¿el resto de compañeros puede apoyar también? si tienen una idea ¿el uno? o el menos uno no sé si se refiere más cercano a cero o por los negativos el más cercano a cero sí más cercano a cero claro el más cercano a cero de hecho sería estamos obligados a que sea uno uno un punto y puro cero o sea de hecho no podemos poner cierto que no podemos poner el cero así como como cero punto algo porque violamos la condición de normalizado entonces el número más pequeño es uno punto cero 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 y el número más grande ¿cuál va a ser entonces? uno punto uno 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 lleno de unos justamente sí y ese número es es casi ¿cuál número? digamos ¿cuál es el siguiente entero al que está muy cerca? ese número uno punto uno 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 ¿pero en decimal? ¿sí en decimal? sí ¿a cuál? al dos al dos correcto ¿no es cierto? es como que si tuviéramos uno punto es como cuando uno tiene uno punto nueve 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 y lo aproximan y es dos ¿no es cierto? ya entonces por eso es que abajo sale esto que es como dos menos un valor muy chiquitito dos menos dos le doy a menos veintitrés que en el fondo el uno punto uno 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 todo ese valor entonces ese número que es el máximo que pueden representar en el significando por el máximo exponente les da el máximo valor punto flotante que pueden representar ese ese es en el fondo el el como el entendimiento de este límite superior ahora el límite inferior es lo mismo la misma idea pero poniendo el número negativo no entonces los límites extremos como de los de los de los bordes de afuera lo tenemos bastante claro y el los límites del acá del 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 interior en el fondo la distancia a cero eso se sacan dejando el significando más pequeño que sería uno ¿no es cierto? entonces por eso que no sale nada es como si fuera uno por dos y ahí va dos elevado ciento veintisiete y acá la misma idea pero con negativo ¿ok? disculpen acá es estas líneas me confunden dos elevado menos ciento veintisiete ¿ok? menos ciento veintisiete ese es el exponente más pequeñito que se puede representar y acá también menos veintisiete y ahí simplemente con negativo adelante entonces esos son los límites y es importante este dibujo es súper importante entenderlo ahora otro detalle otro detalle esta imagen también es una de las claves que es que y de hecho quizás les va a aclarar harto algunas cosas que es que si ustedes pudiesen contar contar todos los números flotantes que pueden representar recordemos que estamos tratando de hacer algo súper ambicioso que es representar números reales ¿no es cierto? que son infinitos tenemos infinitos números reales en un intervalo en cualquier intervalo aunque sea de cero a uno ¿cierto? entonces ¿cómo podemos hacer esto de la mejor manera posible? bueno hay muchas limitantes que nos impiden ser ultra precisos y una de estas limitantes es esto de acá que en el fondo el significando les va a decir cuántos valores pueden representar dentro de un intervalo entonces supongan que su intervalo es de cero a n ustedes están pensando cuántos números distintos puedo representar de cero a n y a veces n puede ser 1 o puede ser 10 y resulta que les salen esos números las líneas que están ahí después si ustedes hacen la misma pregunta ¿cuánto podría ser entre n y 2n? entonces si fijan acá son a ver son nueve líneas si son nueve igual si fijan acá las mismas nueve líneas tienen que quedar esparcidas van a tener que quedar esparcidas como en un intervalo más grande ¿ok? y de nuevo las mismas nueve líneas van a tener que quedar esparcidas después si hacemos un intervalo más grande entonces en el fondo es como que si ustedes tuvieran la misma cantidad de fichas y las tienen que repartir homogéneamente en un intervalo que puede ser más pequeño o más grande y y por eso es que sirve harto al final de cuentas sirve harto tratar de normalizar los cálculos cercanos a cero porque ahí es donde están como más densos los números en el fondo hay menos diferencia y ahí eso puede en muchos casos puedes ahorrar error numérico entonces eso es importante eso es súper importante esta gráfica entonces no es homogénea la distribución de números en la recta numérica es más concentrada cerca del origen eso es importante que seman es como aquí es bueno en el fondo como que acá es bueno aquí es como un poco malo como más o menos así para darle un carácter y y bueno hemos hablado de punto flotante hemos dicho algunas características de hecho las características que hemos hablado vienen de un estándar entonces la IEEE a todo esto quizá yo les he hablado de la IEEE pero nunca les he explicado qué es la IEEE ¿alguno de ustedes se ha metido así como a consultar qué es la IEEE en internet? la IEEE puede sonar algo súper como que aparece en muchos lados pero ¿qué es? a ver ven pongamos así como la pregunta inocente what is IEEE bueno y de hecho esta yo quería ahorrarme como la definición que tenía yo para poner una más precisa de aquí la sigla significa Instituto of Electrical and Electronics Engineers súper así esto es un poco chistoso porque pura electricidad la sigla sin embargo la IEEE tiene un impacto importantísimo en computación y al final Ugal ustedes saben que hoy en día las áreas como que no sé en algún momento se trató de poner líneas que separaban un área de otro ¿cierto? hoy en día como que todas estas áreas están mezcladas naturalmente sin ningún esfuerzo intencional simplemente por evolución de la ciencia todas las áreas están entremezcladas ahora y de cierta manera la IEEE ya no importa tanto qué es lo que decía la sigla que habla de pura electrónica y eléctrico más importa que es que la IEEE define y ayuda en el progreso de los estándares para construir computadores y para que los computadores en el fondo sigan alguna como algún esquema común eso es súper importante sigan algún esquema común cosa de que cuando algún computador sigue el esquema de la IEEE que es como la IEEE en el fondo dice nosotros definimos cómo un computador debería sumar después nosotros definimos cómo un computador debería mandar datos de un por cable Ethernet cosas así nosotros definimos cómo un computador debería almacenar una palabra en memoria muchos estándares de cómo el computador debería funcionar entonces cuando una empresa construye una máquina y sigue el IEEE se está asegurando en el fondo de que va a ser compatible con las otras máquinas que ya obedecen a la IEEE esa es una de las ventajas y donde la IEEE ha contribuido bastante en las operaciones de los números en un computador justamente lo que estamos viendo ahora y ellos definieron el estándar de los puntos flotantes que está en el estándar de la IEEE el estándar 754 de la IEEE ellos tienen un montón de números de estándar y esta es la representación de puntos flotantes más usada permite la compatibilidad que les había mencionado y ¿por qué se los cuento? porque décadas atrás no estaba este estándar entonces quedaba la escoda cuando un computador decía que podía procesar algoritmos numéricos simulaciones científicas etcétera y resulta que había otro computador más y querían pasar como el como el programa de un lado a otro y resulta que era bastante complicado hacer ese tipo de cosas que ahora son tan sencillas entonces gracias a los estándares ese tipo de cosas como que para nosotros ni siquiera es un problema ni siquiera necesitamos sentarnos a pensar que podría ser un problema hoy en 2020 esto ha sido adoptado por prácticamente todos los procesadores y este estándar también cubre la representación para enteros eso es importante bueno para el caso de flotantes el estándar IEEE define cómo sería el el punto flotante en general esto es lo que yo les decía que podría confundir en la programación que en la teoría todos estos números se llaman flotantes simplemente uno le pone apellido flotante de 32 flotante de 64 flotante de 128 ya pero en un lenguaje de programación probablemente pueden ver que el el tipo de dato que se llama flot se está refiriendo solamente al primero a este así como yo les mostré y los otros tipos de datos el double se va a referir de hecho al de 64 bits al flot de 64 que aumenta sus bits corresponde digamos donde corresponde los 8 bits de exponente ahora van a quedar como 11 bits de exponente y los 23 bits de mantisa ahora quedan como 52 es un tremendo aumento entonces eso lo van a ver como una variable double y hoy en día no se ha no se ha implementado el por lo menos de forma amplia de forma popular no se ha implementado el float de 128 bits que ese sería ese es un enorme número 128 bits para un solo número es bastante el uso de memoria aumentaría mucho 4 veces con respecto a un float pero claro no es que sea 4 veces más preciso es millones de veces más preciso eso lo hace interesante entonces para que sepan el de 128 todavía no existe así como en la práctica a menos que quizás alguna máquina experimental lo esté implementando o por software por supuesto que por software ustedes mismos podrían implementarlo si quieren no hay problema pero cuando digo implementado me refiero a que la máquina lo tenga implementado dentro ¿ok? a nivel de transistores a eso me referí y acá están los límites los límites bien tabulados ¿ok? y están los exponentes ¿vale? están el ancho de bits por supuesto está la mantiza ¿qué otro valor interesante? no, lo otro lo otro es la verdad que lo hemos visto aquí lo único que va cambiando son los valores que entre uno y otro son los valores y el impacto que tienen después en otras métricas como el por el hecho de tener mayor exponente o mayor mantiza es básicamente eso ¿ok? después aquí hay otra tabla y está interesante que resulta que tienen que haber el cero el cero naturalmente en el diseño que estuvimos viendo el cero no se puede representar siguiendo el mismo diseño digamos que el diseño no cubre el cero el cero hay que darle como un hay que reservarle un valor particular ¿ok? entonces hay que de ser una idea como que hay que gastar un número en representar el cero y y bueno curiosamente el float tiene el problema de los dos ceros lo tiene y así funcionamos entonces los circuitos adentro tienen que arreglárselas con eso no pueden traspasarnos el problema a nosotros ¿ok? pero en realidad en realidad ahora pensándolo bien el circuito no se la está arreglando en realidad el circuito no traspasa el problema a nosotros no sé si ustedes han visto alguna vez que les sale menos cero en algún resultado ¿alguno le ha pasado? sí ¿sí? ya sí es desafortunado eso pero ocurre y y de hecho yo les voy a dar aquí un consejo que les va a servir para para el resto de sus días chicos que es que cosas que funcionan mal en float estas son cosas que que en el fondo podrían ser un error por ahí en general es un error difícil de encontrar y que simplemente funcionan mal en float ¿como cuáles? como comparar así if supongamos que tenemos nuestra variable b que es float aquí me refiero me refiero en flotante en general ¿ok? no es que me refiero solo a float esto aplica para cualquiera de los de las variantes de float si b es igual a cero así eso puede traer problema ¿ok? problema porque puede haber más cero y menos cero ¿ok? entonces ¿cuál es? es que les puede dar un falso un falso negativo en el fondo en el fondo ¿por qué? porque quizás su b puede estar valiendo menos cero y ustedes dicen ah es cero y este if dice no no es cero ¿ok? el if les va a decir como que no es cero o sea como que les va a hacer creer como que tiene un valor un valor con más magnitud y no era menos cero simplemente entonces es un problema ¿ok? en general comparaciones sobre todo todo va con las comparaciones y lo otro es lo siguiente es si definamos acá otro valor f ahí 3.1 entonces otro problema es el siguiente hacer esto si b es igual a f eso evítenlo a toda costa chicos eso ¿por qué? porque los números en flotante recuerden que son aproximaciones y de hecho yo les voy a poner acá claro les voy a poner de hecho un 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 ejemplo más concreto supongamos que b es igual a 1.0f ¿ya? y resulta que x es igual a 2.0 2.0 ¿sí? y resulta que ustedes calculan q que es igual a b más x ¿ya? esto tiene más sentido lo que voy a notar ahora y ustedes preguntan si q es igual a 3 así ¿ya? eso puede que les dé también un falso un 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 falso o de cierta manera no tiene ni siquiera tiene sentido hablar de falso negativo ni falso positivo ¿por qué? porque q podría ser algo así como como internamente podría perfectamente ser algo así como 3 puntos así algo así o podría ser algo como 2 puntos así ¿se entiende? en la realidad adentro de la máquina q podría estar valiendo eso o lo otro estoy inventando los bits de los decimales pero está valiendo un valor alrededor de 3 y no es 3 precisamente entonces estas comparaciones duras así como es 3 exactamente muchas veces les van a dar información falsa o sea les va a llevar el camino del programa por un camino falso con una deducción falsa a eso me refiero y les puede dejar las coas les puede dejar un resultado totalmente malo etc entonces ustedes se preguntarán ¿y cómo se hace? lo que tienen que hacer siempre cuando comparen números float comparen de esta manera en forma correcta sería así el mismo if lo hacen así es valor absoluto ¿de qué? a ver a ver quizás si me han sido la idea ¿qué podríamos hacer? ¿alguna idea? vamos a tirar el único que recuerdo que tenía problemas con el signo era el cero ¿no sería con eso? porque los otros no veía problemas con el signo sí pero esto es como que va más allá iríamos más allá de eso es como que en realidad de hecho voy a borrar el apps quizás el apps los llevó al cero pero concéntrese más en general a ver ¿quién me podría tirar como una primera idea así como idea conceptual ahí lo vamos transformando en código ¿cuál sería la estrategia? para una buena comparación y ojo que va a ser una comparación también aproximada yo les anticipo que no vamos a poder ser exactos porque el modelo numérico no es exacto entonces pero podemos ser mucho mejor mucho mejor que lo que lo que está anotado arriba yo les voy a mostrar un poquito cómo va en qué dirección va esto lo que tenemos que hacer es lo que es más correcto es restar así restamos sacamos el valor absoluto y preguntamos si es que eso es menor a algún epsilon ¿se entiende? entonces tenemos una tolerancia definimos una tolerancia al error y ese epsilon puede ser algo pequeñito que nosotros lo tenemos que definir entonces uno podría definir esto para que entiendan uno lo define como arriba así como por ejemplo define epsilon yo le pongo acá 0.001 una cosa así o lo puedo poner ahí más pequeñito por ahí eso entonces yo digo si la resta de los dos números es menor a mi epsilon entonces para propósitos prácticos yo digo ah son prácticamente iguales ¿y qué me permite eso? me permite decir en el fondo conceptualmente que tanto este número como este otro número ¿ya? van a pasar true en este if van a decir que es 3 en el fondo gracias a mi tolerancia pues estoy tolerando una vecindad alrededor de esos números del número que está duramente puesto ¿ok? entonces esa es la técnica así si ustedes comparan float así se van a ahorrar muchos errores muchos problemas como que lo tengan en cuenta lo otro por supuesto es redondear pegarse en alguna parte un redondeo por código un round un entero menor entero mayor y ahí ya ustedes saben que la cosa se controló en el fondo ese es otro mecanismo entonces forma correcta digamos camino 1 ¿ya? y después lo otro sería camino 2 sería redondear truncar o elevar a un entero podría ser así como incluso int q entero ya podría ser hasta así entero de q ok o podría ser no sé si round no me acuerdo si round así ok o techo de q o el piso de q cosas así también ya les controla más el ambiente y ahí por supuesto que ya su comparación pueden hacer otro tipo de cosas pero recuerden que de todas maneras de todas de todas maneras hacer esto no es que les permita después comparar así ya sino que tienen que pasarlo entero o sea si quieren hacer esas comparaciones duras duras tienen que pasarlo entero a un valor que no tenga decimal ya entonces que tiene que ver eso con esto ok tiene que ver un poco con que con que con que los números en fondo cuando los comparen van a tener que tener estas consideraciones y además de esas consideraciones tienen que tener otras consideraciones que es los casos de borde los casos de borde es cuando y yo creo que quizás más de alguno le ha pasado que han obtenido infinito han obtenido nan ¿les ha pasado? ¿alguno le ha pasado? creo que una vez me ha pasado ¿sí? no recuerdo ya sí esos son son como como valores reservados que están hechos para mostrar que el número como que de cierta manera se se invalidó un poquito entonces o sea mucho o un poquito ¿por qué mucho o un poquito? porque algunos una es más grave que otra de cierta manera el nan es como un poquito más grave porque el nan lo que es es un número indeterminado ¿ok? es como que se generó una situación que la matemática no tiene definida ¿podrían proponerme alguna? ¿alguna situación así? ¿una operación? ¿un número partido por cero? por ejemplo ¿a eso se refiere o no? similar pero el número partido por cero ¿qué nos estaría dando? un número o sea depende de qué número pongas arriba a ver ¿en qué estabas pensando? te lo podría dar más infinito menos infinito sí correcto correcto ¿cierto? ya pero hay un número en particular que genera problemas o sea en los que son partido por cero no sé si se acuerdan ¿cero partido por cero? ¿cero partido por cero? correcto sí cero partido por cero entonces cuando es cero partido por cero les da nan que es indeterminado ¿ok? no definido en el fondo y cuando es lo que dijo Álvaro los ejemplos anteriores que es un número pero distinto de cero partido por cero ustedes saben que eso tiende a infinito ahora hay que ver nomás si es más o menos infinito dependiendo del signo entonces ese tipo de cosas el float las maneja avisando ¿ok? y ahí y ahí están las situaciones pero las vamos a ver aquí con mayor detalle a ver bueno esto es para 64 128 esto es como la misma idea ya solamente cambiando algunos rangos y a ver quizá voy a saltarme estas de aquí pero voy a volver al tiro y solamente para acá esto consideraciones entonces las consideraciones del estándar IEEE es que tenemos estos símbolos que nos permiten también hacer redondeo de cierta manera entonces el resultado es redondeado al número representable más cercano eso es súper importante por defecto o sea recuerden que lo mismo recuerden que a veces el el float no puede representar un número tan simple así como de repente un 7.0 entonces lo redondea al más cercano que puede tener que podría ser un 6.999 o un 7.001 y por ahí empiezan todos los problemitas que yo les decía antes y después están estas otras situaciones donde puede tener un la expresión puede de repente arrojar un infinito y ese infinito la gracia que tiene el infinito es que puede seguir operando con los otros valores no se les va a caer el programa ni nada por el estilo va a empezar a aplicar las reglas de qué va a pasar de qué pasa con infinito más otra cosa infinito por otra cosa etc. y ahí están las reglas estas son las reglas que funcionan bien en el fondo estas son las reglas donde la operación está permitida ustedes pueden tener 5 más infinito y les da infinito y bueno todo eso tiene mucho sentido no es necesario pasar por cada uno y de hecho también pueden operar infinito con infinito ven acá infinito más infinito ok porque infinito es como una en el fondo ustedes se dan cuenta que es como absorbente es como un conjunto que se come al número ok de cierta manera aquí infinito más 5 infinito menos 5 es como que le da lo mismo el número al lado ¿cierto? y y cuando hay infinito con infinito las matemáticas definen ciertas reglas que es como que si ustedes juntan el conjunto del infinito con infinito les da infinito y lo mismo y lo mismo con menos infinito menos infinito ya hay aquí este es menos y menos igual este es más y más sin embargo sin embargo ah bueno y lo otro es que tienen acá las como se puede generar un cero por eso les decía que funciona el infinito vean acá 5 dividido en infinito les va a dar cero entonces eso igual es notable ahora sin embargo hay que tener ojo que aquí están las operaciones que pueden dar none ¿ok? estas son las que de cierta manera nos embarran un poquito el resultado y les voy a contar un poco de que se trata se trata cuando ocurren operaciones que en la matemática no están claramente definidas ¿ok? están ambiguas por ejemplo más infinito menos infinito menos infinito más infinito ¿ya? esto es lo mismo solamente que con parientes ¿ya? eso está indeterminado en el fondo que es más infinito y menos infinito no es que de cero no es que está como está indeterminado lo otro es multiplicar cero por infinito también está indeterminado o dividir cero por cero o dividir infinito por infinito ¿ok? también los restos x resto cero ¿ok? o infinito infinito resto i cualquier i y también tenemos este que suele ocurrir más yo creo que hartas veces también que es la raíz cuadrada de un valor negativo que el float por defecto está pensando que tiene los reales ¿ok? un número float por defecto es un solo valor no es un vector entonces no es un número complejo es simplemente un número real y por supuesto que un número real la raíz cuadrada claro la raíz cuadrada de un número real sin considerar los complejos queda bastante indefinida en fondo queda bien poco clara y y bueno sí esta diapos como que en realidad la he sacado que tiene que ver un poco que cuando cuando no normalizamos esto es como normalizado que es como yo le he estado enseñando todo el rato la clase pero si uno vota como vota la idea de normalizar puede completar ese espacio que está entre el límite y el cero ¿ok? un poco la idea pero no es que no es que uno quiera trabajar de esa manera sino que igual genera otros problemas entonces no es tan relevante verlo de hecho se llaman números subnormales ya estamos casi listos chicos lo único que queda es ver estas tres diapos y nos quedan estas cuatro y y bueno acá se muestra y esta está súper interesante porque se muestra cómo se hacen las operaciones entre flotantes cómo se hace un x más y un x menos y un x por y y una división entonces aquí está la expresión la idea matemática de cómo sería x más y se hace si se fijan al menor de los dos ¿ok? al que tiene exponente menor se le acumulan las operaciones con los exponentes ¿ok? y esto es ojo que xs significa x significando de hecho acá está el formato un x flotante va a ser x significando por base elevado a exponente ¿ok? y y el exponente se llama xg como para identificarlo la misma idea con y y aquí entonces está bastante bien definido esto queda bien claro y el x por y si se dan cuenta también no es tan complejo ¿ok? se multiplican los los significandos usando algo en multiplicación como los que vimos la clase pasada y después se multiplica o sea no no se multiplica ojo esta parte queda es parte de la notación lo que se hace es que se suman los exponentes nada más y aquí la misma idea se dividen los significandos con un algoritmo de división de bits y luego se restan los exponentes entonces las operaciones esto es como bastante de cierta manera bastante bueno que a pesar de toda la complejidad que se le agrega al float las operaciones no quedan tan complejas ¿ok? y eso es bueno eso es algo bueno entonces acá está el diagrama de la suma y la resta se ve enredado pero simplemente porque considera los casos de orden nada más entonces si ustedes van a sumar o restar ¿ok? ya simplemente le cambia el signo ahí esa es la única diferencia entonces pensemos que viene la suma suma x más y y primero se fija si es que x es 0 al tiro retorna el resultado si es que y es 0 al tiro retorna el resultado estos son como atajos esto podría no tenerlo después si los exponentes son iguales entonces se toma otro atajo que es suma los significando ¿ok? y después si el significando dio 0 retorna 0 pero y eso es porque el significando 0 recordemos que es el valor reservado para el 0 se reservó ese valor después si es que no dio 0 ya dio algún valor que hay que averiguarlo entonces se fija si hubo overflow si hubo overflow ¿ok? trata de arreglarlo acomodando el valor entonces le hace un shift de los bits ¿ya? en el fondo trata de arreglar el valor va a correr los bits un poquito como para ver si se puede y y de hecho lo que hacen si se fijan es hace esta técnica de correr correr los números de la coma y compensar con un exponente como para ver que si ese número es representable y y si lo logra hacer ¿ok? entonces sigue para allá y si no lo logra hacer termina y reporta overflow así que supongamos que sí que lo logra hacer o que el resultado ya venía bueno en ese sentido normaliza el resultado después ¿ya? si viene normalizado no hay que hacer nada y si no lo normaliza entonces si se dan cuenta esto tiene como como dos fases una fase ¿ok? que sería si los exponentes son iguales tres fases yo diría si los exponentes son iguales o no y si no son iguales acomoda entonces acomoda uno de los dos valores al otro y después suma los significando y después normaliza el número eso y el producto se ve más sencillo el producto por supuesto lo que tiene que hacer es que tiene que sumar los exponentes ¿ya? ahí le resta el días que yo le dije que es como este acomodamiento del exponente y después lo que hace es que multiplica los significando una vez pasados estos chequeos de overflow y underflow revisa si o sea multiplica los significandos normaliza y redondea y retona bastante sencillo así como a nivel general por supuesto que el multiply abriría todo un bloque de producto de dos números binarios que el que ya vimos en la clase basada y finalmente chicos está la división que es la misma idea la misma idea de hecho visto desde este punto de vista es bastante análogo a lo que sería la idea del multiplicador sería que en vez de sumar los exponentes nosotros sabemos que si dividimos dos números de esta manera restamos los exponentes aquí es la misma idea y después lo único que cambia acá es dividir los significando y normalizamos y redondeamos y eso eso son las operaciones que se hacen en puntos flotantes y hoy en día los procesadores tratan de ser muy rápidos en hacer estas operaciones porque los puntos flotantes se utilizan mucho 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 hoy en día es uno de los tipos de datos más usados en el fondo y es donde la máquina está más preparada para hacer cálculos rápidos recuerden que igual todos los avances en la computación en gran parte están dirigidos por los intereses de la ciencia independiente de que si como ingeniero uno se dedica más o menos a la ciencia pero igual va a tocar con estos tipos de datos entonces es súper importante manejarlo piensen que cualquier algoritmo o solución que hagan que está representando datos que vienen de algún sensor o que vienen de alguna medición etcétera que vienen de afuera o que están emulando algo que viene de afuera en el fondo un modelo físico una simulación todo eso va a tener implicancias en usar valores flotantes piensen incluso en cosas que ni siquiera tienen que ver con la ciencia pero donde la ciencia está escondida debajo que sería están tratando quizás con información de personas y de repente va a salir un atributo que está en flotante quizás puede salir algo en minutos algo en segundos ¿no es cierto? algo en horas o puede salir una estatura en metros ¿ya? ahí se han dando cuenta que hay muchas cosas cuantificables que tiene sentido que estén con puntos decimales así que con esto chicos les de yo haber quedado bastante claro el esquema del funcionamiento de los puntos flotantes y les va a servir y les va a servir harto esto les va a servir bastante para que ustedes como programadores sean mejores programadores en el fondo pero más que programadores de hecho la palabra programador a veces siento que se puede mal entender ¿ya? ustedes son van a ser buenos diseñadores de soluciones en general ¿ok? ¿ya? yo no sé si la definición de programador incluye eso por eso que mejor lo dejo claro que es que ustedes van a ser buenos pensadores pensadores y diseñadores que eso incluye programación también al momento de pensar en una solución sabiendo esta información ¿ya chicos? así que dejamos la clase hasta acá el experimento no lo voy a hacer porque ya me pasé la hora de hecho pero el experimento ¿cuál era? era se los puedo dejar como curiosidad si uno lo quiere hacer es que ustedes pueden les dejo como desafío encuentren la manera de definir un float en C en C++ definan un float o en el lenguaje que quieran y traten de de imprimir sus bits ¿ya? un poco como esto es como un poco esto a ver ¿dónde está el número que teníamos por acá? ah la verdad que esta cuestión partió de la mitad acá es un poco esta idea esta definan un número en float ¿ok? cualquier número así como cuando yo definí un ejemplo 3.2 acá o 3 o así acá ¿ok? no sé 1.43 por ejemplo y la idea sería el desafío ¿qué les dejo? es como de hecho si alguno me manda el desafío me manda un programita que hace eso yo se los voy a considerar en algún lugar de subnotas va a tener un impacto y la idea que sería buena voy a dejar de lado todo lo que está abajo es que puedan mostrar la cadena de bits de la misma manera así más o menos de esta manera mostrar los bits ¿ok? entonces se podría entrar en un programa donde uno puede ingresar el número de un punto flotante uno lo ingresa ¿ok? una cosa así como croc algún x ¿ok? y este lo guarda y de alguna manera ustedes logran mostrar la cadena de bits ¿ya? traten de hacer eso si alguno lo hace mándenme el código yo voy a estar ahí atento a eso chicos no sé si tienen dudas si no dejamos hasta acá pero que yo tengo una pero de diseño ¿cómo? que yo tengo una duda pero de diseño a ver si dale no dos cosas uno en los random dice que hay que poner un C la pregunta es ¿qué C? por ejemplo el de Malo creo que era no acuerdo ¿cómo se llama? los dos que hicieron un random y lo otro es que pide el módulo de M pero el módulo de M es entre dos números entonces no sé si es que debería ser uno partido en M o ¿cómo? ya a ver hagamos algo espérate hagamos algo voy a dejar como stand-by tu pregunta déjame ver nomás si para cerrar la clase si no hay más chicos no sé si así con respecto a la lo que pasa es que su compañero me va a preguntar sobre otro ramo pero ¿hay alguna duda con lo de ahora? si no podemos dejar la lista y estaríamos ok ya por lo visto parece que no hay preguntas entonces voy a hay chat sí a ver no estaba mirando chat disculpen a ver de hecho me suele pasar chicos disculpen que algunos contestan por chat y no los leí no los leí ya no es que los había ignorado recién abrí el chat ya ya están algunos habían contestado así habían contestado memoria etc etc el 1 sí el Álvaro participó en todas buen Álvaro Álvaro también tiene otra duda entonces yo voy a detener la grabación y ahora nos quedamos como los que se quieran quedar chicos vamos a ver vamos a ver